Estamos en una nueva clase de igualaciones con varios valores absolutos. Vamos a ver cómo se desarrollan estos ejercicios. Y vamos con el primer ejercicio que tenemos aquí. Valor absoluto de x menos 2 más valor absoluto de x más 1 igual a 0. Entonces acá tenemos la primera. Aquí hay cuatro opciones que tenemos que tomar. Primero tomamos que los dos sean positivos o igual a 0. Esto implica que x menos 2 más x más 1 igual a 0. Aquí x más x la sumamos 2x y aquí menos 2 más 1 es menos 1. Al pasarla a ser otra pasa como 1 positivo. Entonces despejando el x, el 2 pasa 7 dividiendo al 1 y x queda igual a 1 medio. Esa es la primera opción que se debe hacer. La segunda opción se toma el segundo valor absoluto como negativo. El segundo valor absoluto es negativo. Negativo es igual a 0. Y se hace lo mismo, ¿no es cierto? x menos 2 menos x menos 1. Aquí, si ustedes se fijan bien, los x se eliminan. Más x menos x se eliminan. Por lo tanto, lo único que nos queda es menos 3 igual a 0. Y menos 3 no es igual a 0. Y es quinto a 0. Ese valor ya no nos sirve. Entonces, ahora tomamos el primer valor absoluto, lo hacemos negativo y el segundo lo dejamos con su signo igual positivo. Igual a 0. Y hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Menos x menos por menos es más. Después más x más 1. Aquí los x también se van. Menos x y más x se van. Y nos queda solamente 2 más 1 es 3. 3 es igual a 0. No, porque 3 no es igual a 0. 3 es distinto de 0. Ese valor tampoco nos va a servir para la comprobación. Y la cuarta opción que se toma es que los dos sean negativos. Menos, menos y menos. x más 1. Menos por x menos x menos por menos más 2. Menos x menos x menos por más menos 1. Entonces, aquí los x, como los dos son negativos, se sumen y se conserva el signo. Nos queda menos 2x. Aquí, más 1 y menos 1 nos queda 1 positivo. Al pasarlo hacia el otro lado, nos queda como menos 1, como 1 negativo. Y como los dos son negativos, esto se multiplica por menos 1 y queda como positivo ambos valores de esta ecuación que quedó final. Entonces, despejamos el x, el 2 pasa dividiendo al 1 y x es igual a un medio positivo. Recuerda que aquí tenemos por negativo y negativo, se multiplica por menos 1 y quedan positivos ambos factores de esta ecuación resultante. Ahora, una vez que ya tenemos esos valores, vamos a comprobarlo. La comprobación se hace con la ecuación inicial. Entonces, aquí el x igual a un medio, como también es un medio, solamente reemplazamos en este x un medio. Y eso nos tiene que dar igual a 0. Si no nos da igual a 0, significa que este valor, tampoco es cierto, es solución del ejercicio. Veamos la comprobación. Ahí tenemos un medio menos 2, reemplacé en la ecuación original inicial, un medio menos 2, ahí está, un medio menos 2, más el valor absoluto de un medio, más 1 igual a 0. Continuamos entonces. Al hacer esta, esta fracción que tenemos aquí, un medio menos 2, nos da menos 3 medios. Más, aquí, un medio más 1, esto también nos da 3 medios, pero positivo. Esto nos da 3 medios negativos, pero recuerden que aquí, aquí esto está en valor absoluto. Y al sacarlo, ¿no es cierto?, como resultado del valor absoluto, es igual a un medio. Por lo tanto, esto, ¿no es cierto?, nos queda como 3 medios positivos, más 3 medios positivos, serían 6 medios. Y eso es igual a 3. Y eso implica, ¿no es cierto?, que el 3 es distinto de 0, pues no es igual a 0. Por lo tanto, no hay solución aquí. Esa es la ecuación inicial de la cual he hablado, en la que se reemplazan los x ya calculados, ¿no es cierto? Se reemplaza ahí para ver si eso es igual a 0 en este ejercicio. Y como no es igual a 0, entonces la solución es vacío. No hay valores ahí que comprueben que eso es igual a 0. Por lo tanto, la solución es vacío. Estos ejercicios, como les digo, no son difíciles. Eso sí, si tengo 2 valores absolutos, debo tomar estas 4 opciones. Se deben hacer estas 4 opciones para determinar los x que resultan de estas ecuaciones y luego hacer la comprobación reemplazándolas en la ecuación original. Y eso tiene que ser igual, ¿no es cierto?, al valor que tengan acá. En este caso es 0. Puede ser 2, 1, 5. Depende del ejercicio. Espero que esto les ayude a todos los alumnos. Enseñanza media, tercero medio, cuarto medio. Y también a los de ingeniería en la universidad también. Los que estudan también estos ejercicios también se pasan allá. Eso es todo por ahora. Nos vemos en otro ejercicio. Gracias. Gracias.